Hey, este es el Soski BZ, Desmeni, Acro Produce, sin pensar, R Studios Sin pensar se fue consumiendo nuestro amor, y es por eso que, ya no se me hace raro que, dolor y amor rimen Lo lamento, sé que te dañé, sé que te lastimé, que traicioné y te quité, la ilusión que te entregué Y sin pensar nos perdíamos mutuamente, fue como un baño de agua helada después de uno caliente Fue como estar arriba de un arco iris, y que de pronto se empezara a borrar Fue como estar arriba de una nube, y que de pronto el cielo se empezara a desnublar Me quedé como un ahoreo pero sin la leche, esperando a tal cupido que me salve y que me fleche Él jamás llegó a la cita que le propuse, no hubo nada que hacer, me retiré y la pospuse Ahora me quedo nadando en mi parque acuático, de las lágrimas que formaron atlánticos Consumo mis energías de manera imperdonable, mi corazón retornable se convirtió en desechable Sin pensar, nos fuimos alejando, y fuimos olvidándonos Sin pensar, y ya no queda nada, y somos lo que nadie esperaba Me retiro, te retiras, retiramos, las metas y los triunfos que logramos Así es esto, no pensamos, nadie se metió, fuimos nosotros, pues lo arruinamos Al celular, ya ni te insisto, y la neta me da igual que me dejes en visto Ya no hay motivos, ni razones para amarte, no había detalles, ni sorpresas de tu parte No es que me justifique, también fui participante, de todo lo ocurrido, de todo lo causante Y sin pensar, se acabó el cuento de hadas, y ahora hay cascadas, mi amor, en nuestras almohadas Por algo pasan las cosas, y es por eso que me alejo, me llevo de tus ojos, mi mirada y mi reflejo Si tienes algo que decir, vamos, te escucho, yo también, cuídate mucho Sin pensar, nos fuimos alejando, y fuimos olvidándonos Sin pensar, y ya no queda nada, y somos lo que nadie esperaba Un beso amor sin pensar, entrete mucho ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti!